¡Suscríbete al canal! Sí, acepto. Bien, pero antes que se casen quiero decirles algo. Todos ustedes. Todas estas aventuras que hemos tenido, fue tan increíblemente largo. Y además, el mejor líder de todos que hemos tenido, es conocido como el poderoso de la imaginación, Agus. Y ahora sí. Ahora los declaro como marido, y mujer. Puede besar a la novia, señor Agus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!